No lloro porque hay que estar fuerte, pero lo único que tengo ahora mismo son ganas de llorar. Estamos en Valencia. Mi equipo, todos los españoles que han salido para acá, estamos ahora mismo todos despistados, un de un lado para otro. Es la cuarta nave. Esta nave es de un doctor amigo de Iker. En Alcácer teníamos otra nave gestionada por Protección Civil y la gente de por aquí, de coordinadores, que todo el mundo es coordinador. Se tienen que volver a ir, es la tercera ubicación que se les manda. Van a ir a una nave de un amigo mío, de un ITV. ¿Por qué se tienen que ir? Entra el ayuntamiento y se quiere quedar con todo. Entra Caritas y se quiere quedar con todo. Y yo he prometido, aunque me cueste la salud que me va a dar un infarto, que esto no va a pasar. Solo preguntan cuáles son las cosas de mayor valor, qué maquinaria hay, qué generadores, qué baterías, qué equipos caros. Solo les interesa eso. Dicen que la ropa se tira. Mis cojones. Yo no sé cómo va a terminar esto. Tiene pinta de que va a terminar muy mal. Me ha llamado un coordinador de no sé qué cojones diciendo que nos mandaba al G.R.A. o a los G.O. para bloquear el convoy. Está la cosa muy jodida. Aquí la gente está haciendo negocios. Es una triste pena lo que os estoy contando y si llego a saber esto no me embarco en esto porque, como os digo, mira qué casualidad. Estaba grabando y me estaba sujetando la muñeca y no sé si son los G.R.S. mismos que me dieron esta pulsera el otro día los que nos van a detener. Huele a pis, a mierda en todas las calles. Estamos en una nave paré con paré con la de al lado que la han saqueado. Le he dicho a Iker que haga un directo porque esto se tiene que enterar España entera. Yo no tengo tiempo ni ganas de hacer directos. Voy a hacer este vídeo y voy a intentar terminar de organizar. Mucha gente se ha quedado por el camino. Los hemos perdido. Muchísimas furgonetas hemos perdido por el camino. Dos camiones de medicina no les han dejado entrar. Dos camiones de medicinas. Esto es un descontrol absoluto. Absoluto y total. Pensábamos que lo teníamos organizado porque teníamos dos puntos que nos dijeron somos de protección civil, somos gente independiente, os vamos a ayudar, tenemos... Es todo mentira. Está todo mandado por cuatro. Que acordaros de lo que os digo. Con las furgonetas en las casas. Por favor, que se divulgue esto, que se difunda. Esto es una auténtica vergüenza. El escándalo que envuelve a la caravana de ayuda humanitaria organizada por Ángel Gaitán no es solo un ejemplo de incompetencia y corrupción. Es una ofensa directa a la solidaridad ciudadana en una de las crisis más graves que ha vivido la comunidad valenciana. Los afectados por la dana, que ha dejado pueblos enteros bajo el lodo, lo han perdido todo, hogares, negocios, recuerdos, su forma de vida. Entre los voluntarios, se ha visto a personas de todas las nacionalidades arrimando el hombro, ayudando sin descanso. Gente que, sin más interés que el bienestar de los damnificados, se ha manchado de barro y ha cargado cajas hasta el agotamiento. A su lado, están los de siempre, aquellos que, en vez de sumarse al esfuerzo común, caminan impolutos por las calles, sin ninguna intención de ayudar, e incluso aprovechando la situación para delinquir. La imagen es tan clara como indignante, mientras unos se hunden en el lodo para rescatar lo poco que queda, otros observan desde la distancia, cómodos, con las manos limpias y sin el menor rastro de compasión o solidaridad. En este contraste, se evidencia el precio que están pagando muchos ciudadanos que, pagando de sus impuestos la vida de lujo que ni ellos mismos se pueden permitir. Desde el primer momento, las autoridades han puesto trabas injustificadas a esta iniciativa ciudadana. En lugar de facilitar el proceso, ayuntamientos y organizaciones como Cáritas han intentado retener los bienes de mayor valor económico, con poco o ningún interés en distribuir rápidamente la ropa, alimentos y otros suministros básicos que tanta falta hacen en las zonas devastadas. Lo más insultante es que incluso se ha hablado de desechar la ropa donada, una muestra de desprecio absoluto hacia la emergencia que viven miles de personas que lo han perdido todo. No contentos con apropiarse de los artículos de mayor valor, las autoridades han amenazado a los organizadores de la caravana con detenerlos si se niegan a ceder estos materiales, desde cuando la ayuda humanitaria es objeto de chantajes. Las acciones no se detienen aquí, se han paralizado camiones cargados de medicinas, vitales para la población afectada. Estos bloqueos se justifican bajo el pretexto de control y seguridad, cuando es evidente que lo que prima aquí es la codicia y el interés por manipular los recursos en favor de ciertos grupos. Los organizadores también han denunciado que varios alcaldes y supuestos coordinadores de protección civil han contactado para intentar controlar la logística, bloqueando naves de almacenamiento y paralizando la distribución de la ayuda en plena crisis. Desde la retención de los camiones con medicinas hasta las trabas impuestas para almacenar y distribuir la ayuda, todo refleja una maquinaria burocrática que, lejos de ser transparente y funcional, está llena de vicios. La situación en las naves donde se almacena la ayuda es alarmante. Los saqueos y la desidia han permitido que cajas llenas de alimentos y otros materiales se acumulen y se echen a perder sin razón aparente. Voluntarios de todo el país y extranjeros conmovidos por la situación han donado su tiempo y dinero sin condiciones, mientras que aquellos en posiciones de autoridad parecen más preocupados por los bienes de valor económico, sin mostrar el menor respeto por la urgencia de la tragedia. Y, para añadir más leña al fuego, la reacción de las autoridades ante los insultos al vehículo oficial de Pedro Sánchez parece indicar que su mayor preocupación no son los damnificados, sino proteger su imagen pública. En lugar de centrar los esfuerzos en coordinar una respuesta efectiva, se destinan recursos y tiempo en identificar a quienes protestaron en esa visita, tratando el vehículo presidencial, propiedad pública, cabe aclarar, como si fuera una reliquia nacional, más importante que las necesidades básicas de los damnificados. Las donaciones, gestionadas en parte a través de Bizum y cuentas bancarias promovidas sin control alguno, son otro tema que agrava la desconfianza pública. Miles de personas han transferido dinero sin saber si llegará a quienes más lo necesitan, mientras el sistema de recaudación permanece en una opacidad preocupante. Este desastre no solo desnuda la incompetencia administrativa, también revela un sistema que parece diseñado para dividir a la sociedad. Las personas humildes y trabajadoras, que lo han perdido todo y dependen de la ayuda de otros, enfrentan un sistema donde los recursos que podrían salvarlos se ven retenidos o mal administrados por la burocracia y el oportunismo político. Y mientras tanto, quienes deberían intervenir y velar por la justicia social y el apoyo comunitario, simplemente observan o, peor aún, participan del saqueo moral de una tragedia nacional. El manejo de la reciente tragedia en Valencia ha generado una profunda indignación entre los ciudadanos, no solo por la burocracia que obstaculiza la ayuda humanitaria, sino por lo que muchos consideran una politización calculada de la situación. Tras la llegada de altos cargos, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, a las zonas afectadas, surgió una narrativa que señala a grupos de ultraderecha como responsables de disturbios y altercados. Sin embargo, varios testigos han expresado que la tensión surgió a raíz del despliegue de un dispositivo de seguridad excesivo y el tono distante y protocolario de los representantes políticos. Muchos residentes ven la actitud de los líderes políticos como provocativa, sobre todo cuando algunos llegaron a las zonas devastadas con un semblante que, a ojos de los afectados, parecía lejano y hasta insensible, en lugar de ofrecer un consuelo genuino. La sonrisa de algunos altos funcionarios, interpretada como una falta de empatía en medio de la tragedia, ha aumentado las sospechas de quienes creen que hay una agenda política detrás de estos actos. Para muchos, esta escena se siente como una provocación de libro, una jugada diseñada para que la atención se desplace desde la crisis misma hacia la respuesta de aquellos que, con razón o sin ella, expresan su rabia y frustración. Algunos ciudadanos comparan la respuesta actual con otros momentos de tensión nacional, recordando episodios de manipulación y desinformación como los que siguieron a los atentados del 11-M en 2004. Entonces, la politización y el manejo informativo del atentado desataron una gran controversia, sembrando dudas y desconcierto entre la población. Hoy, la sombra de una estrategia similar asoma en la crisis de Valencia, lo cual, para muchos, revela una tendencia preocupante de manipulación política en momentos de gran vulnerabilidad social. La situación deja en evidencia que, en lugar de centrar todos los recursos en asistir a los damnificados, ciertos sectores se inclinan a dividir a la sociedad y a encender debates que distraen de la tragedia real. ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo que la gestión de las crisis en España quede en manos de unos pocos que priorizan sus intereses? La clase política no solo se muestra indiferente, sino que además parece empeñada en silenciar cualquier voz de protesta, como si su mayor temor fuera la transparencia y no la miseria que atraviesan las comunidades afectadas. Desde este canal, mis respetos a Ángel Gaitán y Ker Jiménez, Carmen Porter, y todos los voluntarios de esta iniciativa y de todas las demás. Espero que todos los farsantes, los aprovechados, mafiosos, políticos y subnormales que aún los defienden, sufráis lo que está sufriendo el pueblo valenciano, hijos de la gran puta.